Mi nombre es Melanie Pamela Carpio Álvarez. Estoy en cuarto grado de primaria. Estudio en la institución educativa José Abelardo Quiñones González. Represento a la comisaría de energía. Y en esta ocasión les voy a recitar una poesía titulada Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, tu angelical figura, eres la más pura, Santa Limeña. Eres bondadosa, Santa Rosa, con tus manos benditas el mar eliminas. Eres bella de la oración y perdón. Mujer buena y devota de amor y compasión. Gracias por darnos la bendición de Dios. Hoy queremos recordarte como la Santa de Lima, con el gozo tan dulce como la flor de los jardines. Tu nombre es Santa Rosa de Lima, la Santa de las Américas. Hoy estás en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Te besamos para que nos des consuelo y muchas bendiciones. Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú, protectora de la ley, ejemplo del infinito amor. ¡Feliz día a todos los policías del Perú! Gracias.